Vamos a resumir la importancia del periodismo investigativo en dos palabras. Ricky renuncia. O una palabra compuesta si lo quiero usar de hashtag. Ese no es el punto. El punto es que el periodismo investigativo tiene el poder de cambiar la historia de un país, como lo hicimos en Ricky renuncia. Y todo eso se dio gracias a que una institución hizo pública una información que nos molestó tanto que decidimos salir a la calle. ¿Por qué digo esto? Por esta sencilla razón. Hace un tiempo he manifestado mi apoyo hacia el Centro de Periodismo Investigativo. Y es por eso que esta semana, que es la semana de ATH Móvil en Puerto Rico, gracias a la gente de ATH Móvil, estoy apoyando al Centro de Periodismo Investigativo, Centro de Periodismo Investigativo, perdón, en esta gestión. Tengo aquí el papelito para que sepan lo que está pasando. Ustedes ya pueden donar también, pueden donar lo que tengan. Uno, cinco, diez, mil, diez, bueno, hasta quinientos porque es lo que te da ATH Móvil. Pero el punto es que puedes donar. Entonces, la entidad, las seis entidades que más donaciones recojan, se pueden ganar cinco mil pesos, cinco mil pesos que van a ser súper importantes para mantener la gestión del periodismo investigativo, porque pues los periodistas tienen que comer, señores, no solamente viven de investigar. Así que accedan a ATH Móvil ahora. Voy a buscar la instrucción para no decir, tú vas al app de ATH Móvil, ¿verdad? Entonces, hay una sección que dice donar. En esa sección de donar vas a buscar el Centro de Periodismo Investigativo, que es tu favorito, porque es el mío, porque eso es lo que estoy comunicando aquí, ¿me entiendes? Donar lo que puedas y las seis entidades sin fines de lucro que más dinero logren recaudar se van a llevar un bono de cinco mil pesos de Evertech. Así que donen, hasta el 19 de noviembre tienen, para meterse a la aplicación, igual que le pagan un pan, igual que le pagan la comida, lo que sea, pues donen, donen, porque igual el recaudo, la donación va a ir directamente al Centro de Periodismo Investigativo, porque nunca está mal un poquito de dinero de más para poder sufragar los gastos que recurre a hacer periodismo investigativo en este país, que tan necesario es y que tanta cosa mala revelan a nosotros para que nos indignemos y tomemos acción. Así que, Centro de Periodismo Investigativo, ATH Móvil, esta semana.